Hola a todos, hoy les voy a enseñar a tocar el bolero romántico, que es un ritmo proveniente de Latinoamérica, en México. Este ritmo sonaría de la siguiente manera. Para tocarlo, lo que se debe hacer es hacer el acorde y usar el de Mi, y lo siguiente que vamos a hacer es tocar una cuerda, pero con este dedo, cuidado. De ahí es subir con los demás dedos, y bajar, y bajar. Cuando ya hemos hecho eso, debería quedar de la siguiente forma. Solo es que es de hacerlo un poco más rápido. Con eso, cuando ya practiquen, intenten hacerlo más rápido y van a ver que les va a salir. Para tocarlo en forma más rápida, sonaría de la siguiente manera. Agregándole más acordes sonaría así. Yo creo que el bolero romántico. Si quieren más videos suscríbanse al canal donde estaré enseñando otros ritmos para la guitarra. Espero les haya gustado, denle like, suscríbanse.